Hace dos semanas trabajamos en una propuesta de audio de una productora que nos solicitó, enviamos, se hizo el ok el casting y bueno, ¿cómo quedó? Pero casi como que no me entendiste nada porque no tengo un audio de calidad en la cámara, vamos a rebobinar todo esto y ponemos audio de calidad. Mira tú cuán importante es el audio. Decía que hace dos semanas trabajé en una propuesta de un demo que me solicitaron, luego quedamos ok y aquí está el audio como quedó. Estás preparado para empezar tu carrera porque sabes que para cumplir tus objetivos y superar tus retos necesitas ser un profesional. Estás listo para asumir tu futuro porque solo la perfección que se alcanza con sacrificios logrará tu desarrollo. En Ecotec te damos las mejores herramientas para que logres tus metas y estés a la altura de las oportunidades porque esta carrera la ganas tú. Obtén tu certificación europea emitida por la Escuela de Negocios y Dirección de Madrid a España e internacionaliza tus oportunidades. En este audio, en este trabajo ya entregado y hecho ok, hay un agradecimiento especial porque Norma Quevedo de Argentina, nuestra amiga, nos dijo alguna vez, cuando quieras apoyo pues me avisas y yo le avisé y ella se desocupó a medianoche, o sea, medianoche mía, dos de la mañana de ella allá en Argentina. Así que estuvimos dándole mientras me contestaba aquí que allá asumió sus ocupaciones, pero al fin terminamos a las cuatro de la mañana de ella, a las dos de la mañana mía. Gracias Normita por el cabotear.